Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómpralo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar conectados con nosotros, por seguirnos en las redes sociales, en la aplicación, en la página web, en las redes de expreso, en las redes de PBO o en el ecosistema creciente de cable operadores a nivel nacional. Cada día más solicitudes recibimos de diversos operadores de cable en diferentes lugares del país para atender nuestra señal. Bien, vamos al grano. Hoy día hemos tenido un capítulo más de filosofía al hueso con Juan Claudio Lechín. Esta vez el programa lo ha titulado La Migración como Arma Táctica. Recomendado ampliamente estos capítulos de Juan Claudio Lechín por Canal B. Los puede usted encontrar en la página web de Canal B. Ahí están todas las producciones que con tanto cuidado, esmero y rigurosidad histórica ha preparado el estupendo Profesional Juan Pedro Lechín. También hemos tenido el Perú que soñamos con Pedro Bebar. Esta vez tuvo como invitado al periodista Jaime de Altaos. El título de la conversación ha sido por una agenda política de acá al 2026. También la puede encontrar, por supuesto, en la web de Canal B. Y estuvo Siones más temprano también con la noticia del día, hablando sobre la sequía hídrica o la miopía ideológica, que es aquello que pasa con el agua. Pues no se comprende la verdadera razón y utilidad de más bien dejarla discurrir. No importa por dónde venga, por dónde pase. También ha estado, por cierto, José Luis Gil en su columna Inteligencia para la Acción, hablando del Megapuerto. Y él le ha puesto el, digamos, sustantivo que podría ser un calificativo de inseguro. Bueno, tiene que escucharlo usted a José Luis Gil. Y también a Óscar Becerra a propósito de artículos de lujo. Y habla en su columna la meritocracia. Todo este material y estos programas los se los puede ver aquí en Canal B todos los días. Y esta noche conversaremos in extenso de varias cosas, pero nos importa mucho tocar los temas de lo que está pasando con la crisis del dengue. Esto que claramente está en este momento fuera de control en el país. Se hizo un cambio ministerial hace más de un año porque justamente la señora que había estado fungiendo de ministra de Estado no parecía tener las cosas claras y aparecían los muertos y el crecimiento del dengue se disparaba. El cambio que ofreció Dina Boluarte y Alberto Tarrola era justamente para contener, para resolver y para manejar correctamente el tema del dengue. Cosas que, por cierto, no ha ocurrido. Estamos en este momento frente a un hecho calamitoso. De eso hablaremos con Omar Nera. ¿Cuánto de cierto tiene esto y qué cosas es lo que se puede hacer al respecto? También sobre la anemia, que como ustedes saben, más que una enfermedad es una condición, es un padecimiento y es en realidad algo que debemos erradicar. Porque la anemia en realidad lo que hace es destruir el futuro. Porque esos niños que no tienen capacidad para poder alimentarse y retener el hierro en su organismo, que no tienen una buena alimentación antes de ser los cinco años, están condenados a no poder realizar operaciones matemáticas de razonamiento y demás cuando sean grandes. Seguramente les será muy difícil poder comprender muchas cosas. Y entonces tenemos un país que no es el que queremos nosotros. Ese es el tema de la anemia, ¿no? Y por cierto, ¿qué negocios oscuros hay detrás de las medicinas que se importan? ¿Y qué es esto de la corrupción en el sector salud? Bueno, estos temas como Omar Nera serán abordados in extenso en el programa de hoy. También le recomiendo ver, después de Baella Talks, hoy día jueves, Orden Interno y Seguridad con el Teniente General José Baella Malca, que ha entrevistado al Comandante de la Policía Nacional de Perú en Retiro, Arturo Carvajal Bellido. El título que le ha puesto el programa es La Gran Estafa al País, el Código Procesal Penal. Es todo un tema de una enorme importancia, porque justamente lo que hemos estado conversando en los últimos días, también con el General Baella y otras personas, es que la policía ha sido diezmada. En realidad, la policía ha sido reducida y por momentos parecería vencida, pero no por el AMPA, no por las mafias, sino por el propio Estado, que gobierno a gobierno ha venido más bien sustituyendo, retirando y debilitando a esta fuerza de seguridad tan importante para todos los peruanos. Bueno, de eso se hablará justamente con estos especialistas ahora, en un momento más. Bien, y el precio del oro llega a los máximos históricos. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Miren, voy a llamar a un especialista que es Carlos Galvez para pedirle si nos puede ayudar en los próximos días a explicar qué ha ocurrido y cómo, en todo caso, está impactando esto en el país. Pero esta noticia contrasta con otra que a mí sí me preocupa, o varias que nos preocupan. Una tiene que ver con lo que sucede en Patás, que creo que para todos es, digamos, una preocupación latente y, por qué no decirlo, creciente, ¿no? Por el hecho de que Patás parece zona liberada. No hay control, no existe realmente autoridad. Y las minas que operan ahí, que tienen, por cierto, décadas y que son emblemáticas en la minería peruana, se ven simplemente en la imposibilidad práctica de poder avanzar. Miren, estamos en no sé qué día, pero creo que el cuarto o quinto día del paro minero en el corredor minero del sur. Ahí también se está produciendo otra situación anómala que es reiterativa y que el gobierno no la conoce porque es así. Yo me pregunto, ¿existen profesionales especialistas en negociación y en política de parte del Estado que están trabajando para poder resolver el problema de esa situación de paralisis en el corredor vial minero? Y, bueno, frente a este hecho aparece lo que ocurrió también en las últimas horas, que es el rechazo a la moción de censura contra el ministro Rómulo Mucho. Rómulo Mucho es un hombre que en realidad tiene mucha experiencia en la minería en el país, de toda su vida. Es un hombre que tiene formación, que tiene integridad, que tiene un equipo de técnicos y profesiones de primer nivel que lo acompañan, lo acompañan durante toda su vida, pero también en el ministerio. Y entonces, este hombre que llega con ideas que tienen que ver con destrabar, con impulsar, con generar confianza, resulta que lo empiezan a buscar la sin razón. Qué bueno que no han habido los votos en lo más mínimo para poder censurarlo y lo están dejando trabajar. Porque ustedes, si ustedes ven la página en las redes sociales del Ministerio de Energía y Minas, van a encontrar una cantidad muy importante de reuniones que está sosteniendo el ministro y su equipo con diferentes organizaciones que son del Estado, del Congreso, de las empresas privadas y demás para lograr generar confianza y para poder destrabar los proyectos que son tan importantes. Como ustedes saben, la minería por cada, digamos, empleo directo que la minería logra construir o generar, se producen cinco, seis o siete u ocho conexos por todo lo que la industria minera demanda. Y las virtudes de la minería peruana, no las voy a, en este momento, comentar, pero son inextensos de las más importantes que hay en el mundo. No es una exageración. Los estándares de la minería moderna o contemporánea que el Perú tiene está entre los más altos en todo sentido. De eso conversaremos, como leo yo, con algún especialista en los próximos días. Pero qué buena noticia que Rómulo sigue al mando del Ministerio de Energía y Minas. Y bueno, sí hay una alerta, por supuesto, que preocupa sobre que el financiamiento al terrorismo aumenta por la minería ilegal. Lo dicen algunas especialistas, pero esto es obvio. Es obvio. Estamos frente a un hecho que también nos preocupa y que, más bien, aquí sí requerimos de que la fuerza pública, la fuerza armada, la Policía Nacional, tengan el liderazgo suficiente y el empoderamiento político para poder tomar acciones mucho más concluyentes en las zonas donde está aumentando la minería ilegal de manera también descontrolada. ¿Qué pasa en Madre de Dios? ¿Qué pasa en Puno? ¿Qué pasa en las alturas de la rinconada? ¿Qué pasa en los otros espacios donde la minería ilegal prácticamente ha hecho que el país tenga, digamos, cero autoridad en esa zona? Parecen por momentos zonas liberadas de la autoridad y el Estado peruano. Eso justamente es algo que no se puede permitir. Así que es un tema en extremo importante. Ahora, y terminamos con el tema del terrorismo que está vinculado a la minería ilegal pero también al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha tenido una buena intervención diciendo que se han separado a dos profesores procesados por el texto de terrorismo. O sea que no se va a permitir que quienes están procesados por esos crímenes estén dictando clases a los alumnos. Es realmente un contrasentido como se han permitido. Qué bueno que le han puesto el paralé. Y vamos a hablar de dengue. Ya hay 114 fallecidos y 25 están en cuidados intensivos. Es algo tremendamente complejo y complicado que vamos a conversar con nuestro invitado en unos minutos más. Pero antes de ello solamente comentar algunas cosas que nos parecen centrales. Una de ellas tiene que ver con lo que está o va a ocurrir en el puerto de Chancay. Pero mejor dicho a lo que va a ocurrir a propósito de la inversión de Chancay. Yo quiero insistir en que Chancay o el puerto de Chancay es una inversión privada. No es el Estado peruano. No es de los recursos ni de dinero de todos nosotros. Es una inversión privada donde ha estado inicialmente empresas dedicadas a la pesca después a la minería y ahora han llamado especialistas que son Costco que es una de las compañías que maneja mayor cantidad de muques en el mundo y que tiene creo que 20 puertos del tamaño de Costco o más grandes siendo gerenciados por ellos o en propiedad en Alemania en Estados Unidos en diversos lugares. Entonces esta compañía que es de empresarios chinos y donde están los chinos está el Estado metido también dentro o sea que es finalmente una empresa diríamos no estatal pero es privada con participación del accionariado del gobierno chino es la que compró creo que el 60% de toda la operación pero es un puerto privado no es un puerto del Estado peruano es de los privados pero esta inversión por 1.500 millones de dólares que podría llegar hasta 3.500 si se cumplen las otras etapas que están previstas al llegar esa inversión genera y produce una multiplicación de oportunidades quiero reiterar lo que he reiterado en los últimos días pero déjenme repetirlo los barcos que vienen no son de pasajeros son de carga son de containers son 15.000 20.000 24.000 containers en un solo barco no lo manejan 500 personas lo manejan apenas 25 personas es un barco absolutamente automatizado de última generación que en el puerto tampoco se queda una semana se queda 8 horas que es el tiempo que necesitan para descargar y para cargar contenedores y parten inmediatamente hacia Shanghai otra vez entonces ¿por qué le digo esto? porque ese dinamismo en la entrega y transporte de carga va a generar un impacto en las economías locales y de América Latina de todas maneras pero no porque vamos a recibir personas ni siquiera la carga en sí misma ¿no es cierto? sino el hecho de poder tener la ventana que nos lleve directamente a un continente como China en 10 días en lugar de 25 como es ahora esa es la gran diferencia y esa diferencia es importante para muchas personas y para muchas empresas e industrias entonces si lo que se va a producir alrededor de la digamos ciudad de Shanghai va a ser la aparición de una serie de seguramente enclaves industriales para transformar productos primarios en productos de valor agregado de manera que se puedan exportar directamente a China o a otros mercados eso va a ocurrir entonces se van a producir o se van a requerir como usted se imagina bienes y servicios más allá del puerto o sea en la ciudad puerto y en la zona de Shanghai y en la zona de Ancón y en la zona de Boral y demás para poder abastecer lo que va a generar el dinamismo de esa inversión china o sea la inversión china llega y produce un efecto ese efecto ese efecto es el efecto que deberíamos de aprovechar los peruanos el Callao tiene un desarrollo que está queriendo ponerse a la altura de esta inversión de hecho como usted sabe lo hemos conversado aquí con el comandante general de la marina se está mudando la base hacia el lado norte para dejar el lado sur para que el CIMA Perú que es el servicio industrial de la marina guerra del Perú pueda desarrollar toda una plataforma nueva a través de unos socios que está y que ha conseguido todo esto señores es algo que va o debería generar beneficios para el país si estamos a la altura de las circunstancias si miramos las cosas bien si dejamos los atavismos los complejos o las envidias y comenzamos a mirar las oportunidades que se pueden generar insisto deje usted el puerto de Chiang Kai con su movimiento de contenedores a un costado porque es un negocio privado que tiene además una serie de otros países dentro de esa organización o sea no es de que China con su bandera ha tomado una parte del Perú y nadie puede mirar lo que está haciendo no es así no es así y el que lo dice se está equivocando y yo tengo por cierto bastantes diferencias o distancias y he hecho muchas críticas con respecto a lo que los chinos hacen políticamente pero eso es otro tema otro tema porque hay cierta distancia entre lo que está ocurriendo en esta inversión y lo que podría ser la política digamos china alguien me va a decir no porque están vinculados Alfonso no puedes decir eso porque China aquí es un enclave muy importante en su estrategia mundial no lo niego no lo niego pero yo me pregunto eso también lo han rechazado los alemanes que tienen las inversiones chinas o los holandeses o los norteamericanos que hacen negocios con los chinos también en Chancay no, no es cierto y por qué tenemos que rechazarlo nosotros cero vamos a ver las cosas positivas entonces yo creo que se va a generar un gran efecto multiplicador bueno, te lo dicen todos no es que yo lo quiera lo dicen todos pero hay una ventaja que tenemos que aprovechar los peruanos entonces regreso a lo del CIMA que ya lo comentaba Calixto Llampietti ¿se acuerdan ustedes? ¿no? se lo pongo otra vez ha conceptuado en la firma de este contrato con el CIMA que es la industria naval que tenemos en el Perú con la compañía de Hyundai Heavy Industries o sea industrias pesadas de Hyundai que es el constructor más grande del mundo el primer constructor del mundo de buques no solamente de transporte sino de buques de toda índole de alto bordo y esto va a generar una infraestructura sobre el CIMA tecnológica que no se tiene el día de hoy que se tiene de forma muy reducida podría decirse que se va a explotar casi en forma exponencial porque el primer constructor de buques del mundo va a estar en el Perú en Joint Venture con el CIMA bueno a ver eso que hice es muy importante encontré un videito que le pongo que tiene que ver con esto a ver finalmente Hyundai el mayor astillero del mundo será el coproductor de barcos que se construirán en las instalaciones del CIMA Perú este hito convertirá al Perú en un hub para la construcción de grandes barcos en la costa del Pacífico CIMA a través de un comunicado informó que Hyundai Heavy Industries la mayor empresa de construcción naval del mundo sería el coproductor seleccionado como parte del proceso de selección de un astillero coproductor para la ejecución de los proyectos de construcción naval local de dos unidades auxiliares de transporte logístico una patrullera oceánica y un buque multirol CIMA recordó que los proyectos se desarrollan dentro del marco de las medidas adoptadas por el poder ejecutivo destinadas a la reforma de la industria nacional a través del fortalecimiento de la industria naval todo lo mencionado se da dentro del marco de los convenios específicos suscritos con la Marina de guerra del Perú CIMA Perú requirió conocer tras una evaluación previa a través de cartas cursadas a las embajadas de Alemania Corea del Sur España Estados Unidos Francia Italia Países Bajos y del Reino Unido la existencia de muestras de interés por parte de la industria de defensa y los principales astilleros navales de dichos países por participar en el proceso en su comunicado CIMA detalló que debido a la complejidad del proceso para la toma de la decisión se planteó el empleo de una matriz multicriterio para soluciones complejas definiéndose contratar la asesoría especializada de Centrum PUC al tener que incluirse no solo aspectos técnicos de costo plazos sino también el nivel de transferencia tecnológica compensación industrial participación de la industria nacional entre otros criterios tras el proceso desarrollado por una junta de selección bien dejemoslo ahí para no continuar en el tema pero es es algo que está sucediendo y me parece positivo nadie podría negar el impacto que lo que han hecho en esta inversión en Chiang Kai tiene que ver con lo que está haciendo el SIGMA entonces no se trata de mirar solamente si el interés chino es el que va a prevalecer no solamente ver si es que van a venir submarinos chinos o naves de guerra chinas o si va a pasar algo con una guerra mundial y van a utilizar el deporte de Chiang Kai señores esa posibilidad es tan posible como que caiga un rayo en este momento y nos mate a todos así es en el camino de que viene el rayo y aparece la guerra mundial vamos haciendo negocios como estado peruano como peruanos privados y vamos generando riqueza eso es vamos mirando claramente lo que está haciendo en ese puerto vamos supervisando las cosas de la mejor manera posible y avancemos en el desarrollo ese es el camino que me parece importante y más lo están viendo los peruanos de muchas maneras porque se está mejorando o se está pensando en las vías de acceso en los trenes que hay que tener en la forma en que busquemos una manera en que desde Ucayalia hasta acá se pueda traer esa soya brasilera que llegaría encantada ese tren de repente lo pagan entre los brasileños y los chinos se está trabajando en una modernización de varios otros puertos por ejemplo el de Chimbote se está trabajando en el puerto de Paracas lo estaba comentando ayer Sillones se está trabajando en el proyecto detallado sobre el nuevo puerto de Coríos es enormemente potencialmente importante y podría ser inclusive tan o más grande que el propio este Chancay entonces hay que encontrar digamos las sinergias para tener una visión hacia el mar hacia el litoral distinta pero lo están diciendo otros porque como nosotros a veces los peruanos somos tan sospechosos entre nosotros mismos no digo que sin razón pero hay otros que dicen oye realmente los peruanos la están haciendo escuche usted lo que dice este político chileno escuche usted atención dura un cachito pero es muy importante la quebrada camarones y Iquique va a ser el gran centro y pusieron todo el potencial en Iquique y Arica quedó abandonado hasta el día de hoy digan lo que quieran Arica quedó abandonado su suerte Arica era tres veces lo que Tacna hoy día es al revés Tacna es tres veces lo que es Arica cualquier ariqueño si quiere arreglarse los dientes tiene que acusar a Perú a Tacna y en Tacna te reciben por cuatro mil pesos te dan atención o sea está en función de un diseño geopolítico de coaptar a Arica ante los ojos la vista y la paciencia de Chile coaptarla atraerla en su área económica o sea Perú está siendo bien superior y nosotros seguimos dejando votado a Arica las probabilidades de que Arica pueda retornar a Perú en el futuro tienen un sustento legal Wilson Barrantes Castrat exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia señala que existe la posibilidad de apelar a la resolución 1514 de las Naciones Unidas esta resolución establece que todos los territorios conquistados por la fuerza deben ser devueltos a sus legítimos dueños con esta resolución Perú tiene abierta la posibilidad de recuperar sus territorios de Arica y Tarapacá Chile es plenamente consciente de esta situación Alejandro Guillier ex senador chileno comenta que tras la crisis política de 1975 Chile decidió trasladar sus líneas defensivas a Iquique dejando a Arica en completo abandono este abandono de Arica tiene sus raíces en el conflicto con Perú a principios de la década de 1970 cuando Velasco Alvarado estaba en el poder en Perú la lógica detrás de no invertir grandes sumas de dinero público en una región que podría ser recuperada por Perú en el futuro es evidente desde esta perspectiva sería poco conveniente inyectar fondos en una región que podría cambiar de manos en un eventual retorno a la soberanía peruana esta consideración basada en la lógica y la prudencia podría estar influyendo en la falta de inversiones gubernamentales en Arica hasta la fecha en la actualidad la frontera de Chacaya en el límite entre Arica y Tacna es el punto más transitado de Chile con alrededor de 30.000 personas cruzando diariamente sorprendentemente la mayoría de estos viajeros son chilenos que se dirigen hacia Tacna como mencionamos anteriormente esta ciudad peruana se ha convertido en un destino más atractivo para servicios comercio y turismo bien ahora yo le pregunto a usted ¿qué piensa esto? ¿qué le parece esto? como tantos otros videos que hemos visto sobre la propia forma en que los chilenos explican que Perú les ganó en el desarrollo portuario habiendo estado Chile muy avanzado durante muchas décadas usted sabe lo que es Tacna usted sabe lo que es Tacna Tacna es en realidad una industria de mucha intensidad en todo lo que son servicios médicos pero gigantesco lo que dice el señor es cierto todo el mundo pasa a Tacna para verse los dientes todo el tema ontológico es muchísimo más barato mucho más eficiente más variado y además por cierto con todo respeto por los amigos chilenos la comida peruana en Tacna no tiene ni punto de comparación con la chilena los chilenos que saben comer no comen en Chile comen en Perú por supuesto se tienen que ir a Tacna en fin pudimos hablar horas del tema pero le dejo el pensamiento o nos subimos a la ola o nos quedamos mirando otra vez los puertos el litoral la costa verde sin ningún servicio la mina con el mineral metido ahí el agua que se va y te viene en el río nos quedamos con un país rico y lleno de posibilidades para contarlo en los libros pero pobrísimo no yo no creo eso y me queda muy poco tiempo pero le pongo esto de López aliada pues me parece interesante compartirlo mire usted escucha decían cómo es posible que ella endeuda la municipalidad señalado que la comuna no tendría la capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones en 18 años tira ese consejo fiscal es político no es técnico ese consejo fiscal está formado por un señor del partido morado o sea con qué cara viene a opinar un señor que es político que quiere reventar la gestión primero que renuncie al partido morado y opine pues y otros dos que son del partido de Vizcarra y de Humala si no tiene autoridad para hablar mejor que se calle la boca o sea si el mundo le da clasificación a la MUNI Lima doble A qué diablos tiene que opinar el consejo fiscal le explico un poquito más hay dos reglas fiscales la regla contable que dice no te pueden deudar por más de tu facturación esa es una pero dice o repito o si tiene el grado de inversión tiene buena nota dada por un tercero clasificador tipo MUDES FIX o Standard & Poor's que son instituciones internacionales tiene buena nota te ponen 18 si puedes a largo plazo ¿no? tomar deuda solamente para infraestructura para hacer lo que estamos hablando la red de puentes aéreos que Lima necesita grito Lima tiene el peor índice de tráfico solucionémoslo pues ayúdenme a solucionar tiene razón lo dejo ahí vamos con la entrevista con Omar Negri adelante por favor bien en lo dicho estamos en la entrevista de fondo con el doctor Omar Negri Omar gracias por acompañarnos gracias un placer no sé si son buenas o malas noticias pero el hecho de que nos reenfoquemos en general en los temas fundamentales del país de todas maneras es más alentador que seguir discutiendo por los relojes o las alhajas de la presidente Boluarte entonces mi primera pregunta es el asunto del dengue pareciera por las noticias que escuchamos que más allá de que crece o no parece fuera de control ¿cuál es tu percepción de lo que está pasando con el dengue o qué conocimiento tienes al respecto al respecto de cifras y demás? tienes razón cuando dices esto es un descontrol se les ha ido del manejo sanitario si bien es cierto es un problema regional América del Sur está sufriendo dengue pero nosotros tenemos una incidencia particularmente alta las cifras de fallecidos son ya casi cuatro veces el 2023 en comparativo y en algunas regiones como Lima Ica en lo que va el año ya superó a todo el 2023 en número de fallecidos y en número de contagios estamos en una historia parecida yo creo que el número de contagios hay que multiplicarlo por cinco es más o menos lo que está pasando con COVID porque no hay tanta gente que se está yendo a hacer pruebas porque ya el sistema sanitario otra vez está colapsando y entonces se les ha ido su control entre otras razones porque este gobierno negó que había una crisis sanitaria a principios de año ellos dijeron que no había epidemia que no había y que habían controlado el dengue entonces descuidaron hacer una política importante a fines del año pasado para prevenir evitar que se prolifere los mosquitos entender qué está ocurriendo con los mosquitos y a partir de ahí hacer un manejo el dengue es endémico tiene 40 años posiblemente en el Perú como epidemias focalizadas pero si no hemos comprendido hoy 2024 el año pasado 23 con esas lecciones cómo controlar las cifras de hoy son impactantes lastimosamente hay poca cobertura en términos de interés pero los fallecidos están por los 120 ahora esta digamos epidemia del dengue va a llegar o llega a un pico nosotros estamos en el pico más alto si seguiremos con más contagios y muertes y después vaya desapareciendo de manera natural ¿así funciona esto? sí lastimosamente sin mayor intervención hemos visto que en epidemias en la historia de la humanidad pues no termina con toda la población simplemente las historias de estos contagios es que suben llegan a picos naturalmente hay intervenciones que ayudan pero en este caso por ejemplo no hay una intervención importante y va a contagiar a toda la población susceptible a ser contagiada y va a caer hoy hay regiones que empezaron con picos en febrero marzo que han empezado a descender y otras van a crecer y van a descender en mayo empieza un descenso junio descenso pero historia natural contagiaron a todos los susceptibles y esto pasa porque además bajan las temperaturas en junio las posibilidades de reproducción del mosquito disminuyen enormemente hasta desaparecer entonces todo eso hace que pase y si no hacemos un trabajo lo haremos en 2025 otra vez esta historia de dengue ¿cuán responsable puede ser la política en esto? o sea ¿qué tiene que ver el ministro de estado? el ministro entra mejor dicho ¿reemplazan al ministro por un asunto de dengue? de dengue el año pasado precisamente pero había creo que muy pocos muertos en ese momento el año pasado ya era una crisis se le criticó fuertemente a la ministra de ese ¿hace cuántos meses está el ministro actual? lleva a cumplir un año un año entonces quiere decir que él entra en la promesa supuesta y en la respuesta política de que ahora con este cambio va justamente la cosa a revertirse y ya tenemos claramente que hacer porque él entró supuestamente con eso como esta señora no sabe yo sí sé yo entro así se entiende políticamente y eso es peor el manejo esto es peor claro digamos tú mides la gestión por resultados y los resultados de esta gestión son cuatro veces peores que la gestión anterior por la que se fue entonces te imaginas y entonces ahí hay que hacer un análisis político ya gubernamental del ejecutivo ¿qué sucede? ¿qué sucede? y entonces ahí tú entiendes que y esa es mi opinión que para Dina Boluarte los problemas de fondo de este país no son importantes o no sabe resolverlos no es que es obvio digamos me imagino que se conmoverá cuando se mueren 144 personas o 150 personas y cuando 25 en la UCI algún tipo de sensación tiene ese a tu corazón entonces pero no tiene idea y le dirá el ministro pero ministro haga algo porque mi lectura política es esta en el manejo sanitario y en general creo que el manejo de su gestión como ella o no sabe o no puede o prefiere sus acuerdos políticos para mantenerse en el poder no le da prioridad a estos problemas de solución porque muchos tienen que ver con decisiones técnicas que a veces no son políticamente correctas pero a ver has hecho mención a un tema muy importante que es el acuerdo político entonces eso quiere decir algo significa algo ese acuerdo político que tú te refieres significa que el ministro de estado que está en la cartera de salud pertenece a un acuerdo político es evidente el acuerdo político es evidente por los hechos es un alianza para el progreso del partido de Acuña APP es alguien muy vinculado a la gestión de salud en APP en los últimos años en el congreso así sí claro eso ha sido durante muchos años ha sido asesor de la comisión de salud porque además APP tiene la comisión de salud hace muchos años en el congreso hoy día desde junio desde que asume este ministro si tú quieres hacer una lectura completa de la política sanitaria está a cargo de Acuña porque Acuña tiene la comisión de salud donde se puede plantear soluciones en términos normativos donde se puede fiscalizar al ejecutivo pero si es del mismo partido no fiscalizan por lo tanto no hay un control político a la gestión política de un gobierno en términos de salud no se van a fiscalizar ellos a sí mismos deberían hacerlo pero no quieren hacerlo obviamente ellos manejan además presiden el congreso claro por lo tanto ese es el acuerdo político por lo tanto para mi lectura el éxito o el no éxito de la gestión sanitaria en estos últimos 12 meses es completa responsabilidad de Acuña bueno interpelas al ministro del interior interpelas al ministro de minería interpelas al ministro de cultura pero no interpelas al ministro de salud tiene ciento ciento y pico de muertos y tiene gente metida en la UCI hay miles de contagiados y esto continúa y ese tema no se toca no se toca ¿por qué? porque tiene estos acuerdos políticos que le hacen daño al país Alfonso o sea finalmente los acuerdos políticos tienen que darse pero los acuerdos se dan para beneficio del ciudadano se supone ¿no? pero hoy no ocurre eso es para un beneficio de mantenerse en el poder tanto en el legislativo como en el ejecutivo no pero vamos a leer la cosa un poco más allá Omar me parecería que hay algún beneficio no para los ciudadanos pero para alguien sí para ellos o sea tú dices claramente se supone que el acuerdo permite que la ciudadanía pueda ser mejor atendida y el acuerdo político permite una solidez una mejor articulación política ¿no? se supone para hacer viable la gestión yo tengo un partido quiero una cartera acuerdo con el ejecutivo me dan la cartera yo como soy especialista en ese tema despliego mi capacidad y políticamente sirvo a la población y me beneficio con el resultado también con el gobierno la política se trata de eso muy bien ¿no es cierto? de eso todo check eso es política aquí en esa cadena de éxito hay una cosa que no funciona y es que el resultado para la población no existe pero la pregunta es si el resultado para quien está tomando la cartera sí le sirve si de repente el resultado es económico o de otro tipo porque digamos si tú me dices que la comisión de salud está en las manos de ellos y el ministerio hace tanto tiempo y no ocurre nada y vemos una degradación en el sistema sanitario algo está mal pero claro o sea hay mucho que está mal pero tú dices pero alguien se beneficia en esto bueno hay un último reportaje de Panorama que expresa que hay este tarjetazo y clientilismo de partidos o de gente de Chota de Cajamarca que se anda beneficiando con cargos a ver ¿dónde están los grandes negocios de la medicina? según tu experiencia está vamos a ver tú vas a utilizar un servicio de tomografía o demás y te dicen que no funciona en ningún hospital te dicen cruza la calle cruza la calle están ahí un montón ¿no es cierto? análisis triunfesionales y toda la historia todo eso no es un gran negocio es un micro negocio son micro negocios son micro negocios pero que de pequeños interesados molesta ¿no es cierto? pero claro el micro el micro afecta al macro pero digamos son pequeños negocios de alguien que está en ese hospital que tiene al frente su servicio le interesa que no funcione o hace todo para que no funcione eso en el hospital para que lo del frente funcione y el cobre pero son micros que nos afectan eso es el hueso no es la carne yo creo que los intereses grandes en el término de salud ¿dónde están? está el gran comprador en el sector salud es el estado el estado claro minsa y salud deben comprar de lo que venden en términos sanitarios de medicamentos de equipos el Perú el 90% 85% de todo el Perú imagínate una torta de medicamentos ya más de lo que compran los privados también obviamente a ver vamos a hacer la torta de medicamentos y equipamientos de todo el Perú esa es la torta el 85% antes de esa torta la torta de la salud en el Perú ¿cómo está partida? o sea ¿cuánto se atiende público y cuánto privado? yo pensaría que más es privado no en términos cantidad de personas teóricos normativos y presupuestales según información oficial del Estado peruano salud asegura al 33% de la población estamos hablando de casi 13 millones 11 millones de peruanos y el CIS asegura cerca de 25 o sea tienes entre 25 y 11 36 porque acá incluyen los migrantes estamos hablando de 36 millones de asegurados más o menos en el Perú ¿ya? casi el 95% de la población peruana está asegurada ¿qué significa eso? asegurada a través de CIS y de salud ¿qué significa eso? que es ahí donde están todos los servicios de salud que incluyen medicamentos terapias exámenes seguro privado que voy a mi clínica que me atiendan eso es un 5% de la población en términos de salud pública no debería ser importante no, pero no es no, es que luego hacemos el análisis porque eso resulta siendo importante entonces la mirada la mirada antes de entrar al clic tú miras la torta y la torta es 95% el Estado o sea que una política de salud es indispensable para el Estado de la población no es no es que bueno no el privado también lo puede resolver no es así no se trata de eso pero como eso no lo hacen bien y tú te sigues enfermando y necesitas tratamiento tienes que pasar al frente y ahí está el privado claro el privado que es informal además por lo general que por lo general hay una parte que es formal que es formal pero hay algún abusivo privado también que es formal que es formal así es tiene una posición y abusa de eso mercantilista sí porque hay normas que se promueven para que eso ocurra y eso es un análisis complejo que ya sea wow o sea que la normatividad que ha sido hecha seguramente a través de algún lobby ha permitido generar restricciones permite una serie de beneficios ventajas oscuros en la ley que permiten que se produzca ese mercantilismo que tú te refieres en la parte privada así es y hay baja competitividad del sector por lo tanto lo poco que hay es costoso y no siempre de buena calidad claro pero si hacemos volvamos a ese 95% que eso funcione que si hay experiencias acá que funcionan hay dos hospitales que lo hemos conversado contigo Kaelin y Barton funcionan con dificultades digamos ¿tú tienes relación con ellos? ninguna solo les hago el método de gestión me gustaría poder visitarlos pero encantado digamos en términos académicos si llego con ellos tienes contacto con ellos claro que si entonces podemos ir un día me encantaría ir con cámaras conversar con ellos y que nos cuenten como así han logrado una especie de isla te propongo más que eso vamos porque finalmente la gestión se mide por resultados y quien te da los resultados el usuario yo como llegué con ellos llegando al usuario y preguntando que pensaba de esto y me decían siento que me atiendo a una clínica privada y eso hace 6, 7 años ¿dónde quedan estos dos hospitales? uno está en el Callao y otro está en Villa María cuando tú preguntas a estas personas sienten que tienen salud y atención y es ahí donde empecé a hacer seguimiento a esto ¿cuál es el enfoque? ¿por qué hay una isla ahí? ¿qué cosa ha ocurrido? ¿por qué ha funcionado? porque la gestión si bien es cierto son hospitales públicos no la tiene el sector público han hecho hasta la bata son APPs batas completas blancas batas blancas completas tiene todo ya entonces expliquemosle al público que es una bata eso es un poco lo que se ha intentado hacer porque no fuimos capaces de decirle al Perú y luchar contra los sindicatos que esto podía ser una fórmula que funcionara entonces salió la bata gris que es la de los laboratorios la del servicio o sea digamos limpieza algunos accesorios salió la verde que tiene el hospital del niño de San Borja por ejemplo ¿qué es la bata verde? es la parte de algunos servicios terciorizados ¿y la blanca qué es? la blanca es todo todo el sistema la gestión la tiene un privado o sea que no es privatizado la estructura en el hospital las camas los bolchones eso pertenece al Estado los pacientes el presupuesto todo es el Estado y el Estado gira un cheque y se lo da te lo da Alfonso Baella te voy a dar 300 dólares por año por 250 mil pacientes y tú encárgate de que tengan salud y ese es el concepto vamos a monitorear permanentemente a través de las encuestas que tú me dices ¿y sabes qué significa salud? que es lo que hay que cambiar el chip en el Estado y ese es el gran reto que alguna vez el Perú podría hacer salud significa que no te enfermas salud no significa que te atienden no es que no llegas a que te atiendan la prevención y ellos las APP se entendieron hace 15 años salió esto lo mejor es que no llegues en ese momento el 70% de pacientes llegaba al hospital los que sabemos y estamos metidos en salud y gestión sabemos que el 70% 80% de la enfermedad se previene hicieron un trabajo grande de atención primaria y esa esa pirámide de que 70% llegan al hospital hoy se quedan en la atención primaria ya no llegan al hospital como gestión es muy rentable por una razón por un dólar de prevención te ahorras 100 de gestión el Estado no te va a pagar más si se enferman todos no o sea que es pauloso el objetivo que es la salud de la persona queda absolutamente atendida porque no se enferma así es y si te enfermas te atienden rápido se resuelve en la parte primaria así es y si te enfermas te atienden rápido porque tu sistema no está tubulizado el presupuesto es el mismo no aumentó ni disminuyó pero tú como gestor sabes que si previenes tienes mayor utilidad es pauloso y una cosa en esos dos lugares usualmente nunca faltan medicinas tú sabes que nos quejamos de medicinas ¿no? todo el tiempo en ese lugar nunca faltan medicinas y tú dices pero ¿por qué? con el mismo presupuesto porque al gestor le pusieron una cláusula y eso se trata de hacer esos contratos si tú no tienes los 99% de medicamentos te penalizo por cada vez que lo tengas y lo tienes no te doy más plata solo le pusiste una cláusula adecuada y tiene que tenerlo ahí por contingencia tiene que tenerlo para evitar el problema de la penalización el 95% de forecast lo llamamos planificación de medicamentos lo vamos a saber para el próximo año en base a data yo sé más o menos de qué se enferman cuánto se enferman y cuánto utilizo hoy con inteligencia artificial lo haces con un clic el estado no lo quiere hacer ellos lo hacen el privado lo hace tú te has ido una vez a un privado y te has dicho no tengo la medicina no ¿por qué? si es el mismo médico el médico del privado es el que te atiende en realidad siempre tiene siempre tiene ¿sabes por qué? a presos a veces exorbitantes ya pero ok hacemos esa es otra discusión pero lo tienen ¿sabes por qué? se puede planificar ¿por qué el estado no puede tener? si a veces el estado paga 6 veces más su precio cuando tú haces el análisis de compras de medicamentos ¿por qué el estado no tiene? porque no solo no utilizan la información para planificar a ver ¿por qué crees que hace dos semanas alertábamos que no había medicinas para pacientes 69 pacientes en Ancash por UTA si sabemos que ayuda todos los años? ¿a quién le convene que no vaya? ah y esa es una de las respuestas es otro tema hay gente hay empresarios corruptos mercantilistas que les interesa que no funcione el sistema ¿por qué? porque venden 6 a 10 veces más su producto porque saben que se vende y lo tienen guardado cuando ya está al límite dicen te lo tengo pero cuesta 6 veces más y hay gente que gana coimea y hacen todo ese proceso ¿no? y la creativa de emergencia en una serie de momentos ah eso fue glorioso abre la puerta para la compra a esos precios sin control porque te permite eso pero mira hasta el dengue es planificable o sea tú puedes planificar hoy deberíamos estar comprando medicamentos para el 2025 claro para que no nos pase esto el próximo año ya que este año es un desastre más o menos vamos a saber cómo viene la enfermedad sabemos la epidemiología sabemos la casuística data pero claro en el estado no o sea todo está hasta un excel podría hacerlo soy aventurado al decir eso ¿sí? pero hasta un excel lo podría hacer sinceramente sí pero ya pero hoy tienes un software que te permite saber porque se puede hacer ya y sabes que se llama eso gestión sí pero me hablabas hablamos de la micro corrupción o el micro negocio en la salud ¿no? están formales o informales privados al frente de los hospitales que supuestamente no funcionan en sus principales digamos tecnologías o maquinarias y entonces hay otro tema que es más grande que eso que es algo que vemos todos los días y que es la compra de medicinas esa compra de medicinas ¿por qué hay tanto interés? ¿qué cosa es lo que se mueve ahí? ¿cuáles son las dimensiones del negocio? la industria ¿qué cosa pasa? la industria de las medicinas es muy potente en el mundo y en el Perú no va a dejar de serlo hay mucho dinero de por medio y entonces hay gente que le interesa generar más utilidades ¿cómo generas más utilidades? vendiendo a sobreprecio ¿cómo bien vendes a sobreprecio? generando escasez oferta y demanda entonces hay gente que le interesa que el sistema de compras nacional no funcione entonces ahí tú tienes una mezcla de ineptitud cinco o seis directores de SENAres en ocho meses ¿qué es SENAres? SENAres es la central la central nacional de compras de medicamentos ¿y qué pasa ahí? pues hay ineptitud con esta gestión también si pones seis directores no tienes idea de cómo manejar eso porque es tu responsabilidad nombrar a uno que sea competente pero lo que tú me dices me hace pensar que no hay ineptitud bueno tal vez es una mezcla de ineptitud y te lleva claro si no conoces y no has escuchado a Omar Neira podrás decir oye usted no sabe hacer su trabajo pero en el fondo pareciera ser de que saben hacer su trabajo hay intereses para intereses porque la ineficacia de sus decisiones beneficia a los que están en el mercado de las medicinas de manera directa finalmente eso ocurre y entonces llega entonces tú terminas comprando medicamentos entre seis y diez veces más su costo eso pasa hoy te explico cómo funciona yo soy SENAres tú eres el sector privado que tiene la industria farmacéutica y te digo señor Baella cotíceme a treinta días amoxicilina tal diez millones de tabletas tú eres una empresa formal seria internacional transnacional y me respondes me dices señor SENAres no lo puedo hacer en treinta días entregarte esto porque son diez millones te lo entrego en sesenta días o en noventa días porque tengo que importar es un proceso y todo eso descartan tu opinión pasa treinta días no compra nadie te vuelven a cotizar el día mes siguiente dice señor Baella cotíceme por treinta días más entrega en treinta días diez millones y tú vuelves pero no puedo yo te lo dije ok el tercer mes te vuelven a decir señor cotíceme y tú dices no puedo entonces agarran dicen miren sabes que la industria no tiene no puede pero le dicen a Perico los palotes ese tercer mes le mandan la cotización y él si tiene y puede pero dice tu valor es diez centavos de dólar y el otro lado es un dólar y se lo compra porque tiene para los centavos quien se interese entre las cenarias y va a ver que esto es cierto así es cierto pero es un robo es un robo a los más pobres ok pero el asunto es que llegó tarde pues porque llegó tarde y están comprando el día noventa finalmente claro tú podrías entregar todo a diez centavos ya hubo muertos todo lo que es carísimo entonces claro pero dejas de comprar porque pagaste diez veces más su precio dejas de comprar otra medicina y por eso no hay medicina no hay presupuesto y el sistema fracasa pero si tú hoy hicieras la licitación para el 2025 señor Bahía le dices quiero que el primero de enero del 25 me entregue diez millones de dosis tú le vas a entregar no a diez centavos de dólar posiblemente a ochenta centavos porque tienes predictividad negociar con el mundo posibilidad de entregar y es a futuro si el estado fuera responsable todos no beneficiaríamos pero eso no lo quieren hacer sería transparente o sea finalmente todo esto puede ser transparente utilizando inteligencia artificial sistemas se puede o sea y pero tiene que quererse ¿no? y es lo que no parece que hubiera deseo y ahí hay que ser realistas necesitamos tomar decisiones políticas con costo político porque si haces esto hay gente muy importante y poderosa que no quiere que suceda y lo que van a hacer es boipotear las decisiones y lanzar una campaña de cualquier para que tú no estés y tiene que haber una decisión política importante de alguien que quiera cambiar que tenga los eso que tú sabes que debe tener para asumir eso en pos del beneficio de la población y a veces eso no quieren hacer pero Omar te enfrentas a sindicatos te enfrentas a la industria poderosa corrupta de la farmacia que hay la mayoría no lo es pero hay algunos que sí entonces hay advenedizos que crean empresas por tres meses venden medicamentos y se parecen eso no puede ocurrir pero eso no ocurre es el que vende diez veces más así es obviamente conectado con Senares o con alguna persona de ahí o con este problema que va a existir así es y a veces crean el problema y a veces hay medicina falsificada que entra encima pero esto que tú dices Omar es en extremo grave porque no vamos a poder vencer a estas mafias si además son poderosas y no hay una política firme y encima los tienes dentro porque si tú me dices que hay un partido político que ha estado manejando el tema de salud durante años desde el Congreso y un buen tiempo desde la dirección del Ministerio de Salud y no pasa nada si la cosa es peor pareciera que hay otros intereses ahí si eso es algo que se necesita investigar cuál es el interés de algún partido en especial como el partido de Lanza por el Progreso para estar a cargo de la salud y no mostrar resultados no importa quién pueda estar si muestra buenos resultados no por supuesto no nos importa el partido nos importa el resultado claro lo que pasa es que te hace mirar quién es el responsable esto está mal esto está mal y aquí quién está al mando de esta decisión política no parece ser la Presidente Boluarte no parece ser porque ella necesita tener acuerdo político para tener un soporte para sobrevivir para sobrevivir y en eso descuida aquello que debe ser importante para ella que es la población el otro tema tan preocupante como el dengue o para algunos más es el asunto de la anemia ¿por qué la anemia es tan grave? ¿qué es lo que pasa con la anemia? ¿qué ocurre cuando un niño tiene anemia o una madre tiene anemia? ¿qué se produce ahí? ¿qué ocurre? ¿lo puedes sanar? ¿lo puedes curar y se acabó? no a ver si bien es cierto no se catalogarlo como una enfermedad como tal no es así pero la las repercusiones de los niños anémicos a futuro para ese niño para su comunidad y para nuestro país es muy potente lo que sucede ¿por qué? porque el niño con anemia no tiene capacidades cognitivas para desarrollarse adecuadamente para desarrollarlas adecuadamente entonces ¿qué quiere decir? que su cerebro no va a desarrollarse adecuadamente para que cuando sea adulto pueda cumplir funciones básicas no te hablo de funciones espectaculares astronauticas no básicas de sumar comprender entender votar bien o sea hacer un análisis y decir ¿por qué voto por un impresentable como castillo porque es dispararme a los pies o voto por alguien mucho más coherente o importante que pueda beneficiar la sociedad? esos análisis requieren constructos cognitivos neuronales cuando tienes anemia y tienes deficiencia de hierro ese proceso de formación de neuronas no se da y entonces si tienes poblaciones con 70% de anemia poblaciones infantiles destinas al fracaso tu sociedad ¿por qué ese 70% alguna vez va a ser el empuje la clase obrera profesional dirigente dirigente muchos del congreso porque no tienen esa capacidad es porque posiblemente sufrieron de anemia entonces destinamos generaciones al fracaso como país entonces las apuestas grandes que podemos hacer o sea por ahí hablamos siempre te dicen ¿y qué podrías hacer si te toca decidir para hacer Corea del Sur? en los años 60 nuestro per cápita era superior a Corea del Sur a Singapur pero ellos apostaron por educación educación de calidad y nivel nosotros no vamos a poder aceptar en generaciones apostar por eso porque nuestro recurso humano no va a ser capaz de hacer una profesión de hacer una maestría de hacer un doctorado ahora hay una similitud y diferencia con nosotros esos dos países que he mencionado lo que dices es muy cierto hay que subrayarlo eran menos que nosotros y se han convertido en potencias mundiales ¿por qué? tú hablas de la educación pero hay un hecho político que a las dos las hermana y lamentablemente hay que decirlo no hubo democracia hubo un régimen autoritario y dictatorial que tomó el poder y que dijo esto se va a hacer de esta manera y obligó durante décadas a esas dos naciones a comportarse de una forma y no de otra y finalmente hoy día Corea del Sur en democracia ¿no es cierto? es una de las primeras potencias mundiales con niños que tienen un coeficiente electual que pelea con Japón es impresionante es decir mucho esos niñitos coreanos son unas balas y están construyendo el mundo del presente y del futuro justamente hablábamos hace unas horas con Francisco Alistos Yampietri y comentábamos el hecho de que en el CIMA Perú se está construyendo ya una asociación que ya se consolidó con Hyundai Heavy Enterprises esta compañía produce y construye los barcos más grandes del mundo son coreanos podríamos hablar horas de Corea del Sur yo tuve la suerte en mi vida de haber estudiado Corea del Sur y conocí hace 25 o 30 años lo que era ese país cuando oyeron la potencia no como ahora pero oyeron la potencia conocí las compañías mineras las compañías de acero las compañías de vehículos las computadoras estudié televisión ya era algo espectacular espectacular sobre todo por lo que me llamó la atención la limpieza yo me he quedado impresionado de la limpieza de ese país mira la limpieza era impresionante había inaugurado así creo que tenemos el subway en Seúl y estaba todo en coreano y en inglés jamás te ibas a perder jamás te ibas a perder y si por alguna razón en una estación que no había nunca nadie que también pudiera tú querías saber qué hacer siempre había un gobierno que te decía come on here don't worry y te daba cualquier explicación y te llevaba donde tú quisieras y se estaba esperándote que tú tomaras tu tren para que te vayas y te hacía adiós me sentía acogido como si estuviera poniendo mi papá y mi mamá a mi lado amigable a pesar de ser tan distante como cultura pero yo creo que sí se puede hacer ese cambio tú hablas de Corea y he visto ese cambio en China yo regresé yo estuve en China en 2007 el 14 y ahora regresé el año pasado indiscreta invitado o con tu plata invitado esta vez las otras veces con mi plata esta vez invitado la última con tu plata no la última invitada y las otras dos son las tuyas siempre vale porque quiero saber cómo es que lo sé pero mi presente porque visité muchas ciudades y la china que he visto ahora es una china distinta es una china potente ¿cuándo ha sido? ¿hace poco? estuve en noviembre el año pasado ah mira que bien y visité varias ciudades hasta propia Pekín la he cambiada la he visto limpia Shanghai la he visto limpia pero las más del sur son mega tecnológicas y ese cambio lo he visto en 10 años pero en la gente también eso que tú sentiste en Corea que a veces lo hemos visto en Europa donde no tienes miedo de perderte y lo vas perdiendo en Europa dicho sea de paso yo he tenido la sensación en China yo tengo mi crítica a China lo otro que hay una digamos hoy hay mayor censura para todo que hace 10 años pero en educación la apuesta a la educación que ha hecho China es brutal tiene 900.000 post-graduados estudiando en el mundo entonces volviendo al punto no es que no salgamos del punto todavía porque es que es importante no salir todavía del punto porque es que hay que incidir en la importancia de la educación ese es el motor de cambio mira y la tecnología tú sabes que yo soy un poco digamos fanático o interesado mucho en la tecnología ¿no? porque me produce mucho interés entonces estuve leyendo mucha información en torno a cómo se han planteado los esquemas de visión de futuro de China con respecto a la tecnología por supuesto leí los documentos del enemigo ¿no? del enemigo de ellos ¿no? o sea de los ingleses y norteamericanos ¿no? entonces leí temas especializados donde contaban todos los detalles con una serie de ajíes adentro de lo que estaba pasando y después leí algunas otras informaciones un poco más neutrales si quieres ¿no? pero para tratar de sacar mi propia conclusión y el tema es bien interesante pero fíjate estos chinos ¿no? han tenido una visión que es la visión de Xi Jinping ¿no? ese modelo sí es de su concepción de poder digamos no sé si se parece dominar el mundo pero donde la tecnología y el conocimiento en la realidad es el tema más importante y la independencia tecnológica y ya ahí va a llegar entonces fíjate estas personas te cuentan ¿no? por ejemplo el 5G y el 6G y lo que viene todos los protocolos o sea los acuerdos mundiales sobre esas tecnologías no el 3G ni el 4 el 5 y para adelante esos protocolos ¿quién los ha hecho? ellos ¿por qué? porque a todas las conferencias mundiales de las organizaciones que ven estos temas iban delegaciones de chinos 500 gringos gringos 20 15 o sea los 500 chinos todos PHDs todos 2-3 maestrías todos de 35 años iban y estaban descelebrando sobre cómo deberíamos plantear el tema hacia el futuro y cómo ellos deben estar ahí y tienen una serie de políticas internas muy interesantes cada vez contratan menos con foráneos en temas de tecnología ningún parte de un teléfono chino o ya no tiene no ya no ya tiene independencia tecnológica desde el 21 esa ha sido la apuesta es impresionante es la apuesta de Xinping yo tuve la oportunidad de conocer al director de APEC para transformación digital wow de China o sea tuve eso allá allá yo estaba con él tomé un curso con él qué fantástico y te habla de estas cosas este y entonces fui a Badoo Badoo es la competencia de Kukul Baidu 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 es impresionante los ciclos han copiado pero ya con su propia tecnología y ellos hoy te dicen a diferencia de ustedes los occidentales nosotros no nos consideramos occidentales no somos nada si estamos hablando de Europa y Estados Unidos ellos tienen su estación compartida espacial nosotros tenemos la nuestra entonces nos llevaron a la universidad tecnológica del sur de China que soporta la estación espacial es impresionante hacia dónde va el concepto universidad ya no es el nuestro el concepto universidad de ellos en cualquier materia en la que fui ciencia de la salud en tecnología es darle soporte a su país y al mundo la universidad ya no está para formar profesionales es para ayudarle al mundo ir a ese futuro es un cambio brutal impresionante de lo que están haciendo yo he quedado con esa sensación de la parte de libertad digamos pasteado pero eso es a mí me parece que ya están compitiendo con los otros asiáticos con los japoneses y coreanos y entonces ahí se produce pues una situación que nos lleva a la reflexión otra vez porque tampoco hay libertad de expresión ni de comunicación en China eso es otra cosa tu teléfono no funciona ya no 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 además lo único que podría usar creo que es el Yahoo no ya no puedes ya no tampoco pues yo estuve hace 5 años no 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 yo también ya no no podía desde el 21 ningún medio occidental funciona ya claro yo usualmente y como te comunicas yo usualmente no tengo efectivo no tengo mayor cosa de ahorro pero normalmente viajo con tarjeta de crédito claro en los últimos 15 años soy full tarjeta de crédito para comprar un caramelo ya yo por cosas de estas llevé 200 dólares ya y tu tarjeta de crédito si no llevaba los 200 dólares estaba muerto que tu tarjeta no funcionaba no funciona no te pongo bien no tú dices o sea dices no ellos tienen todo un sistema distinto y eso lo comprendí después de la conversación con este profesor ellos están apostando para que Occidente use sus tecnologías antes fue al revés ellos usaban las tecnologías esa es mi interpretación sí, sí, sí le dije no puedo no tienes estuve 15 días y pierdes todo contacto con el mundo has desaparecido has desaparecido porque no te funciona nada nada entonces ellos tienen su propio su propio whatsapp que se llama tiene whatsapp twitter facebook link tiene todo propio además el ticto que ellos crearon no es el ticto que occidental ¿sabes? no es otro ticto también es otra plataforma y entonces ellos quieren que adoptemos pero decía quiero pagar no hay forma tenías que tener cash y sobrevivir con 200 dólares o sea tu American Express no sé platino dice no a ver la super super pesada esas que vienen no funciona no no se puede comprar no 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 entonces bueno este viaje por el mundo es interesante porque son países donde no hay libertades hemos hablado de Corea del Sur en su momento Singapur y hemos hablado de China entonces el orden entonces volvemos a las democracias donde el desafío es hacerlo igual a ellos o mejor que ellos en democracia pero sin alimentación y sin salud es muy difícil es que todo esto que hablamos de Corea de China de lo que tú quieras del mundo si tienes 70% de niños con anemia no la puedes hacer pues no la puedes porque no van a saber estos países están peor que el Perú peor que el Perú pero esa es la precisión para volver a anemia cuando tú le pidas a un niño multiplicar cuando sea adulto y tener que sacar una cuenta no lo va a poder hacer porque sus procesos cognitivos que son irreversibles no se dieron por la anemia y eso no comprendemos porque esto es invisible anemia y salud mental que nos azota al ser invisibles es poco visibilizado y nuestro entorno que es afortunado no ve esa parte Alfonso yo trabajo en provincia trabajo en regiones en subregiones tal vez yo he intervenido en un programa de salud en la subregión con mayor dinero adquisitivo per estado llámese canon la más la subregión ni te hablo de la región la que tiene la más cantidad de plata ¿cuál? es la ¿en el norte? la demás plata que hay 67% de anemia wow en esa yo he estado con niños ahí claro porque entonces las familias pueden tener su pick up high lux pero esos niños tienen anemia porque son mal nutridos dolorosos pero eso es real pero eso nos pone un futuro oscuro sí claro ese es el punto hay que llamar la atención por eso ando llamando la atención en esas cosas son las cosas de fondo entonces pero la anemia no la solucionas con microchips micronutrientes porque ese porcentaje no tiene agua potable entonces tiene parasitosis le des lo que le des no le mejora y levanta la anemia porque tiene parasitosis y la parasitosis ¿qué cosa va a hacer en el organismo? lo que hacen los parásitos es absorber el hierro que el niño consume y se queda en el parásito y no va al sistema sangíneo para que vaya al cerebro o sea por más que le des hierro solo come el parásito necesitamos y con la pésima condición salubre no hay agua potable no hay desagüe es un desastre si tan solo entrar a un gobierno muchas de las políticas de salud pública no tienen que ver ni siquiera con la enfermedad si tan solo llegar a un gobierno que en 5 años nos ponga agua potable esa es una gran evolución en la salud pública aunque parezca raro decirlo ¿no? es que esa es la apuesta quizá la mitad de la población dejarían ir a los hospitales hace 15 años que estoy metido en salud pública y cuando me preguntan ¿qué cosa hay que hacer? yo les digo agua potable pero doctor eso no tiene nada que ver con las medicinas al contrario es la prevención pues de la que tú te hablas al principio así es agua potable porque con agua potable tú sabes que hemos encontrado que el 60% de establecimientos de primer nivel en regiones no tienen agua potable en los establecimientos de salud ¿60% de los establecimientos de salud no tienen agua potable? porque la zona no tiene agua potable entonces ¿qué salud vas a dar? ¿y cómo hacen las cosas ahí? con agua corriente con agua con bidones 10.000 tons y hierves el agua en el mejor de los casos un poco de madera al fin con lo que sea y es un tema de gestión no es un tema de recursos yo estoy convencido que con los 28.000 millones de soles que tiene el MinSA hay que reestructurar porque mucho se va en gasto corriente ¿qué es? planillas hay muchas planillas mucha pequeñilla mucho recibo por honorario mucho comparasco igual es la consultoría ese es un costo político en gestión claro todos los males que hay en todas partes están en el MinSA también metidos yo he estado pues con el despacho cuando llega un alto así y le preguntas ¿qué es eso? y te dicen es que tengo es un planillo son recibo por honorario planillo ¿qué hay que pagar? oye pero no sos inviable si pues pero pues es el amigo del amigo que el amigo por acá por allá y se crean muchísimo a comparar mira lo que yo he escuchado en la gestión pública en los últimos años dos ejemplos que me han sorprendido y que me llaman la atención muchísimo pero que no se reflexionan lo suficiente uno es el caso de Oscar Becerra ministro de educación del gobierno nacional Boluarte y Oscar Becerra dice bueno aquí hay cientos de millones que se pagan todos los años miles de millones que se han pagado en los últimos diez años en consultorías que eran inútiles inútiles el otro que habla de algo parecido de lo mismo es Porqui porque Porqui dice yo he tenido que suprimir las consultorías he tenido que suprimir creo que cinco mil trabajadores del municipio que cobraban en su casa sin hacer nada planillas fantasmas no a las consultorías no al pago de periodistas no al pago de centrales de medios y resulta que ahora la que hago caja se ha comprado unas motos que la hago la policía mira como son ejemplos distintos en circunstancias diferentes pero cuando tú miras esos ejemplos dices ¿por qué no hemos hablado más de esos ejemplos? no hablemos del señor Becerra porque depende de la gente no le gusta ni de eso no le pasa porque depende de la gente no te gusta sino veamos a los hechos que ellos han descubierto y han revelado que son los que también parecen terroríficos porque si eso estos dos hombres lo dicen y les tiran pero de alma en los medios ¿qué pasa en el MinSA que no se dice nada? ¿qué pasa en el Ministerio de Cultura? en el Salud ¿qué pasa en los más ministerios? el Salud es más que varios ministerios tiene 15 mil millones de presupuesto es un montón de plata ¿qué pasa? pasa eso que tú dices hay mucha consultoría alrededor que no hace y dice nada pero cobra 20, 24 mil soles por cada cosita pero son miles entonces te deterioran pero hay unas que no hacen nada pero hay otras de esas consultorías que te generan barreras ¿por qué? porque emiten documentos para generar barreras para que sigas dependiendo de estos sistemas perversos ¿por ejemplo? a ver te pueden generar una barrera es decir yo te hago una consultoría técnica en materia de regulación de medicamentos y te entorpecen procesos o sea la consultoría trae como conclusión un hecho que se convierte en una barrera ¿a eso te refieres? te voy a poner un ejemplo nosotros denunciamos a fines del año pasado y nos dijeron y me insultaron fuertemente de que la DGEMIT no tenía reconocimiento internacional y me descalificaron que yo no era químico me dijeron de todo incluido este ministro pero lo que dijimos era cierto Perú el 2013 firmó un acuerdo y puso presupuesto para hacer autoridad sanitaria número 3 nivel 3 como la mexicana la colombiana la chilena la argentina le puso mucho dinero mucho dinero montos extratos no lo tengo pero te hablo de millones para ser autoridad hizo una autoblación el año pasado tuvimos acceso a su documento y no calificó y no somos ni uno ni dos o sea éramos dos queríamos ser tres este es un ejemplo para explicar esto pero OMS dijo mira papito no cumples ni para uno ni dos y necesitas hacer estos cambios para intentar ser dos si quieres tres mucho más esos millones yo te refiero muchas se fueron en consultorías eso sucede que te genera que tu sistema de medicamentos no funcione no tenemos genéricos se genera cosas absurdas porque no hay un organismo técnico y si vayamos más allá hablábamos de Corea y queremos exportar productos sanitarios medicamentos no lo podemos hacer porque cuando tú vas a México Colombia o Chile y dices yo tengo mi amoxicilina dice ¿quién lo certificó? la Dijimit ah no la Dijimit no sirve porque no te lo reconoce porque no es autoridad reconocida así impacta todo esto pero además Víctor Andrés García Belaúndez Bitocho ha dicho acá que Dijimit es una mafia así de fuerte con Vitocho hemos tenido cooperación así es lo que dice Vitocho yo lo ferro pero es que Omar no puede ser o sea ¿dónde estamos? ¿me explico? o sea si la dirección que se encarga de certificar lo que entra o lo que se puede uno meter en la boca para sanarte está manejado por mafiosos realmente el país también ahí está hasta las recontrapatas pero a ver fueron tan avesados el año pasado hechos yo intento hablar siempre de esos hechos que liberaron unas vacunas que habían sido retiradas porque se rompió la cadena de frío trescientas y tantas mil vacunas fueron avesados los de Dijimit ¿tú crees que hay alguien sancionado? cero ¿no? ¿sabe este ministro? ¿por qué no tomó decisiones sobre eso? hay intereses ¿y tú crees que sea cierta esa historia que un laboratorista muy reconocido como un laboratorio importante de peruanos como estándares internacionales hizo una vacuna inclusive para el COVID y le cobraban un millón de soles para pasar los primeros registros ¿por COIMA? ¿como COIMA? no lo sé pero tampoco me sería extraño que sea cierto o sea es posible en este país y en estas instituciones claro que sí qué cosa tan impresionante porque este sí pues si yo dijiste que el problema que tiene en Perú no es falta de dinero no no es falta de recursos económicos de recursos naturales no es falta de mano de obra no es falta de ganas de trabajar Fernando demostró en salud y educación Fernando es una de las personas que tiene experiencia en este país que hay que escucharlo él demostró que se pueden hacer cosas con lo que se tiene sí el tema del hospital ¿tú te acuerdas que él contó lo de las clínicas? sí claro lo de las hospitales que llega y veía las colas y decía pero ¿qué pasa con las colas? y resulta que era obvio alguien le dijo acá está el software que funciona que no ha regalado a Estados Unidos y la persona yo lo manejo entonces dijo a ver funcionó conectó a los hospitales con el software las colas se terminaron sí pues pero ¿quién lo declaró persona no grata? ellos el gremio medio así es porque ese es el costo político para el gremio medio y cuando él dejó de ser presidente regional o gobernador regional votaron el software y regresó las colas regresaron las colas así es pero estamos de cabeza estamos al revés este es un país que está yendo al revés por eso te decía ¿y por qué no se corrige eso? porque hay que asumir un costo político que significa luchar contra gremios que les interesa que esto esté así porque hay intereses porque no trabajan porque tienen la clínica al frente porque eso transformar digitalmente la salud significa transparentar procesos o sea tú sabrías que los médicos trabajan sus horas adecuadas atienden todo todo pero eso si no apuestas por eso pero eso tiene un costo político que va más allá de un ministro lo tiene que asumir un presidente de la república ahora es importante ahora fíjate para ir terminando la señora Boluarte yo creo que tiene una gran oportunidad quizás ya no se ha dado cuenta todavía el hecho de que no tenga partido político el hecho de que no tenga soporte político el hecho de que sea una persona que llegó por una casualidad en la vida a ser candidata y después a ser inclusive ministra y también a ser presidente de la república obviamente por un accidente diverso del destino pero ella podría tomar decisiones importantes o sea porque fíjate o de repente me equivoco pues tú crees que ella podría tomar la decisión o sea ¿cuál es su costo político? pero ok ninguno ninguno porque no tiene mucho por eso pero necesita un equipo grande para eso de técnicos de gente que esté capaz de fajarse bueno la decisión pasa por ahí pues o sea yo decido como no tengo nada y no he sido nada y posiblemente no sea nada si no tomo decisiones porque si sigo como estoy estoy viviendo cada día cada día que pasa un día más gracias y al día siguiente otro día más gracias así no puedes vivir como presidente en un país como este no puedes vivir así te van a sacar te van a sacar de la presidencia pero podrías tomar decisiones comenzando por recomponer tu equipo técnico en diferentes sectores salud es uno definitivamente salud educación anda que más o menos ahí pero digamos creo que salud educación y seguridad si tú no tienes un costo político casi te suicidas por hacer reformas importantes pero si funcionan ahí está el legado ¿no? que podría ser una revolución en el país si es que salud se maneja bien o sea pensando en los intereses de la población con los recursos que tenemos por la población y te darás a la población no necesitas un sol más siempre se dan pero con lo que tienes podemos si no te lo robas alcanza de sobra para todos y hacerlo muy bien no de sobra pero para cosas básicas e importantes y funcionar a ver te tienes que bajar la planilla no pues es que si por eso si no comenzas por ahí no vas a ir a ninguna parte Omar tú tienes que te darte esa planilla de todas formas o sea ¿cuánta gente trabaja en salud y en Minsa? no tengo el dato exacto pero por ejemplo datos aproximados solo de gente administrativa en Minsa en el edificio 5 mil personas ¿no? para estos resultados quizá no sea necesario yo trabajé en el estado en un momento en otro ministerio y conversando porque tuve algún nivel de decisión yo decía si solo haciendo que se trabaje de 8 a 1 haríamos esto o más y no necesariamente quedarse hasta la tarde porque yo recuerdo que a las 10 de la mañana terminaba esa es mi chamba y decía ¿ahora qué hago? esa es mi experiencia en el estado yo recuerdo que hicimos una residencia para un grupo de gente para que se vaya a estudiar a España y había que decidir en un día yo me pasé por todas las gerencias consiguiendo firmas y decía pero si se puede no vas a llegar no vas a llegar a la embajada no vas a llegar porque tenía que llegar a las visas de ese tiempo y si se puede dije si se puede porque un oficio lo puedo hacer yo tengo que entrar a mi secretaria y lo podiste hacer y la gente se fueron 10 médicos a estudiar a España solamente porque tú te apuraste gestión no me costó nada entonces en un momento trabajé con Gladys entonces me dijo oye tengo este problema que se yo que puedes hacer le dije vamos a traer gente te doy esto y creé un mini hotelito dentro para que la gente venga a hacer residencia y aprenda a hacer medicina para ellos venían un mes en residencia la gente se capacitó mejoramos competencias hay que hacer eso mejorar competencias darle poder pero el otro cambio es darle sostenibilidad a los procesos administrativos como con gente competente meritocracia a mi me parece que hasta viceministro debe ser meritocrático idealmente debería ser ministro pero hoy tienes cada impresentable de ministro entonces ok es un tema político y ahí va pero el mundo de verdad donde funciona la salud el seguimiento que yo le hago es que los secretarios de salud que son a veces de ministro llegan por meritocracia a mi me quedó el gran ejemplo del secretario de salud sueco el secretario de salud sueco fue criticado por el mundo entero por su decisión en COVID él decidió no cerrar colegios no cerrar suecia casi dejar la normalidad a suecia porque su cargo era meritocrático y el primer ministro no lo podía tocar pero él utilizó la evidencia científica para tomar decisiones no estoy comparando a Perú comparo con sus pares la mortalidad hoy en suecia es menor que la de todos sus pares sus decisiones fueron acertadas porque esta evidencia científica la que discutimos por la que me dio oportunidad la decisión de salir era esa evidencia científica no era tan nuevo COVID-19 porque en salud necesitas usar evidencia científica muchas veces contra el sentido común y contra lo políticamente correcto en salud funciona porque es ciencia y la ciencia no siempre va así pero necesitas un cargo meritocrático donde no te toque claro qué bien con el BCR para el quinto superior es requisito contra el BCR ser el quinto superior tiene que ser una estrella de la universidad ¿por qué no? para ser director general de los ministerios viceministros y ministros se hacía no el quinto tercio superior ¿qué tal? y es una valla ¿no? tercio superior sí pues congreso ya es otra cosa es una profesión distinta pero para el ejecutivo para hacer esto mínimo haber sido tercio superior ¿qué tal? de repente ya pasamos a un nivel mejor ¿no? porque ya tercio superior y es un análisis quinto superior mucho mejor ¿no? sí pues entonces eso es meritocracia deberíamos ir premiando esas cosas ¿no? entonces este ¿por qué funciona cancillería? porque la meritocracia es una escuela ¿por qué en general el ejército o los institutos armados tienen estructura? porque la espada de honor es espada de honor ¿no? o sea un comandante general y cuando tú y fíjate y cuando tú te vuelas a los generales porque te da la gana como esos Agati atentas contra la policía que tiene problemas así es pero cuando no tocas a la marina ves que la marina es como un relojito mira y eso fíjate esto de encima a mí yo me quedo sorprendido lo de marina es espectacular casi no los toca yo no recuerdo y no se dejan tocar creo que no hay un comandante general de la marina que no haya sido espada de honor todos han sido espada de honor meritocracia carrera si eso tan solo lográramos hacer eso tendríamos otro país son decisiones políticas que hay que presionarlas de donde podamos yo sigo convencido por eso sigo en el Perú que se pueden hacer cosas hay que dejar muy bien gracias Omar encantado amigos eso es todo por hoy gracias y hasta mañana buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprelo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino un pisco de uva quebranta y Gracias por ver el video.